Señoras y señores, son las 9 y 16 en la República Argentina Estamos en Maldición, va a ser un día hermoso en Borto Y estamos terminando nuestra primera semana en nuestros nuevos estudios Y para que nuestros nuevos estudios tengan un rico aroma Para que tengan una cara sexy, diría yo Para reemplazar también a Nacho, a nuestro joven Milindia Decidimos traer a un artista completo, Dani Me gustaría presentarte a una persona que sería un artista con todas las letras En donde puede cambiar de personaje, en donde su voz ya lo caracteriza De hecho, su afiche de las últimas cosas era él cantando, ya ni siquiera actuando ¿Qué se puede decir? Se duda mucho de tener una vida secreta pero muy pública Siempre se la pasa hablando de su vida secreta Tiene varios mitos que algunos reproducen Yo creo que el más conocido es el de Estuvo vigilando a la novia, al amigo y todo eso Pero ha logrado meter 6, 7 cosas Y es un gran remador de notas Es un gran remador de notas Señoras, señores Tengo el inmenso e increíble gusto de presentar a Martín Bossi Placer, placer Un gusto Saludo a Argentina, ¿cómo andan? Buen día, buen día Mario Viste que los dos primeros minutos de una nota es complicado Decir, hola, ¿qué tal? No sabes si hacer un chiste sin meterte, quedarte serio Aparte la presentación ya te costó Porque la verdad que meter es un mínimo respeto Hay cariño pero hay un mínimo respeto artístico Para mí haces varias cosas que para mí son difíciles de hacer Una es cantar, cantar es complicado Y cantar interpretando es más complicado Más en estos tiempos Más en estos tiempos Sí, donde la, donde, bueno Ah, si hacer un Vos, te escucho tú, vos sabés que yo te cuento Yo te consumí de chiquito Dicho así suena a droga No, 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 no Me gusta haber sido tu droga Yo me levanté Yo por ejemplo Claro Me grababa en los TDK Y había un Claro, viste a veces grababas Querías grabar el principio de la canción Pero grababas la presentación Claro Y hay una que Lo pisábamos Escucha, yo creo que ni los pericos se acuerdan de este tema Pero era Estamos en el Ron Campando Rankin Los pericos I don't, I don't know I don't, I don't know It's a baby, no Me acuerdo Lo tengo grabado Pobre cerebro No, tremendo Te pido mil disculpas si te hice eso en la cabeza No, y aparte Mini Vanilli Yes, he know It's a Era rock and pop ranking, ¿no? Sí, sí Si seguís nombrándonos a la otra radio Te vamos a echar de acá No, no, está bien Pero bueno Ni siquiera le tenemos cariño Sí, sí, claro Sí, sí El ranking lo hice años Vos también hiciste el ranking Sí, llegué a ser en algún momento Sí Sí, pasé por acá El bebé Sanso Me encantaba hacer ranking ¿En serio? Me encantaba Era terrible Aparte yo lo esperaba Y vos grababas los temas ¿Y por qué nunca te presentaste más a conducir programas de radio que a hacer? ¿Nunca tuviste un programa de radio? No, nunca tuve De radio Ya no te digo esto de streaming De radio Nunca tuve Nunca tuve Lo pensé, la verdad que Me parece que la radio es un arte No, sí, sí Hay que estar Hay que Es un mundo Sí, es como todo No, no, no Hay que tener oficio No, que se guste Abadía, Lalo Son gente que realmente marcan el rumbo Yo creo que se requiere poco y mucho al mismo tiempo Para, digo, lo que es radio convencional es una voz Después podés poner efectos y demás Sí, pero para sostener a la gente hay que tener de alma al mismo tiempo Hay que contar Y la credibilidad es muy fuerte Sí, totalmente Que te crean es importantísimo Para mí es más del 50% Es una materia pendiente que tengo Sí, porque Yo se lo cuento Te gusta Creo que también podrías hacer La típica radio de noche La más de charla La más de abajo Contar historias Contar historias Sí, me gustaría No sé, bueno, si estás haciéndome una propuesta No, no, no Haces una propuesta laboral No, no, no Me vio Mario En lo de ser intérprete Me imagino que en cierto tipo de música es más sencillo Pero ahora, por ejemplo, con Duki Con María Becerra Con Tini Que tienen otro tipo de música Ya no es tan melodioso y todo eso Sería como más complicado No, en realidad Reggaetón sí, pero Yo hace rato que dejé de Dejé de De interpretar Eso no lo hace más No lo hace más, hace rato Lo que sí hago por ahí Sobre todo en los últimos shows Que vengo haciendo Tienen que ver con Una actividad más de showman El showman Digo, el showman No estoy hablando bien de mí El showman puede ver más los showman La categoría showman Es un tipo que canta, baila Hace comedia Comicidad Partenar con la gente Y toca instrumentos Y hace stand-up ¿Se le pete? ¿Eh? Lo que no le faltaba Sí, sí Profesor de padre Y bueno, y toda esa cosa Eso es lo que estoy haciendo Ya hace rato De a poquito fui Sin que la gente se dé cuenta Porque hay que Pero a lo que yo iba No es lo mismo que cantar pop Y cantar urbano Como Duki Eso digo Digo el estilo No hacerlo Se perdió el estilo propio Claro Antes, por ejemplo Vos te ponías un bigote Y agarrabas el pie del micrófono Y te engelabas O te ponías una capa de reina Y era Freddie Mercury Que tiene que ver Con los signos y símbolos Vos te ponías un gorro Y un guante Es Michael Jackson Y los tipos cantaban diferente Vos ponías a Stevie Wonder Y vos el tipo Vos lo veías Fijate, fijate ya Sentado Sentado, mirá Si no cantarás nadie Fijate en un piano Mirá, ya desde un piano Stevie Wonder te hacía esto Y Ray Charles te hacía Oh Oh No No ¿Vendés? Ya Fijate los estilos De diferentes Rod Stewart Que tiene una cosa media Rolling Stone Pero Hoy sería difícil Es que Se copian unos a otros Un día lo dijo Fito Pá La globalización Se perdieron las especificidades No No Eso Sí En serio Se perdió el estilo propio Hoy aparte El negocio Han creado una música urbana La urbana es La urbe En la ciudad Hicieron una música urbana Para toda Latinoamérica Sí O sea Acá no Digo Por más que no les guste Acá no vamos a un party Acá va a una fiesta Acá no estamos ready Acá estamos listos Acá no hay un Sugar Daddy Ah no hay un Sugar Daddy Acá hay un señor que te banca O sea Estamos perdiendo parte Sí No no Yo de qué te decían Que te banca Claro 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 Pero te quiero decir Es Entonces Y se copian unos a otros Y bueno Se perdió el estilo propio Hay chicos que cantan Como si hubieran nacido En Costa Rica Y nacieron en Hurlingan Que eso es lo que yo Critico en el show un poco Volver O sea Yo creo que si Un país sin cultura propia Y sin pasado No 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 tiene futuro Imagino que Según En qué edades Tengas enfrente De tu platea De la platea Estás viendo Más de uno dirá Tienes razón No De los pibes Los pibes Es que es indiscutible Venimos Pero bueno Te gusta escuchar Que yo Busca Trueno En Vorterix Las Claro Session No no pará No digo que todo sea malo No 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 estás diciendo eso Y te digo una cosa Yo no estoy diciendo Que todo tiempo pasado Fue mejor Yo te digo que había Que cambiar lo que estaba mal Acá se cambiaron cosas Que estaban bien Cuando volvías a casa O sea Vino Sí Estájante Está bien A ver Lo dijo Charlie La música se divide en tres Melodía Armonía Más ritmo La melodía Y la armonía Te la sacaron Una cuestión de costos Te quedó el ritmo El tucutuca El taca taca O sea Yo coincido un poco con vos Y muchas veces yo digo Que tanta globalización O tantas cosas Pensábamos que no iban a dar Un montón de colores Y terminamos teniendo el marrón Donde mezclamos Sí Los colores Y todo es muy parecido El tema de una cosa También es Y lo digo con mucho respeto Porque me incluyo Sacarle cultura a la gente Sacarle la posibilidad De discernir Que es lo bueno Y que es lo malo Y ¿Pero por qué lo emparentas Tener una música popular Muy parecida Con Como sacarle cultura a la gente? ¿No crees que puede ser Como otra cultura? No Si yo te saco la posibilidad De discernir Si yo no te muestro La paleta de colores que hay Vos no vas a ver Que es bueno y que es malo ¿Entendés? Igual yo creo que muchas veces Se critica a las nuevas generaciones No estoy criticando A las nuevas generaciones No, no, no Pero estás entiendo bien No digo porque Sos una persona Y todos acá Nos gusta hablar de música Así que En este mismo es cosa Pero muchas veces Que te pasa también a veces Con algunas personas Que hacen cosas en YouTube Nada más Que dicen Estos pides de YouTube Y algunos los miran así Y decís La verdad que estos pides Le están poniendo un laburo tremendo Hay algunos Que Vos decís Trueno y uno Se queda más con el disco Pero cuando lo ves en vivo Decís Me da como pela con banda Déjame mostrarte a Trueno Por un ejemplo General Trueno Acá en Vortrix Acá en el teatro Y esto lo que decís vos Que te parecen re latinos ¿No? No, está bien Y es argentino Insisto Yo tengo un problema Yo tengo una deformidad Tengo una deformidad Yo fui criado Con otros valores musicales Ni mejores ni peores Cuidado Claro, claro, claro Si a mí me haces escuchar Yo, si yo Digo Escuché No sé A Charlie García cantando Alicia en el País de las Maravillas O tengo a Spinetta Cantando Maribel O tengo a Miguel Abuelo Cantando No importa, digo O viudas hijas de rock and roll Que te gustan Tengo una deformidad O sea, sería injusto opinar De Trueno Porque vengo con otro tipo de formación Es otra construcción Es otra construcción Entonces yo que escuché Ahí son parecidos Pará, yo que escuché a Goyeneche Que escuché a Piazola Y no digo que soy mejor No podría Sería injusto evaluar a Trueno Porque no tengo la cultura para hacerlo Y lo digo con mucho respeto Yo cuando escucho a María Becerra Automático Porque automático Porque me querco Porque no lo neumático No le tenés Sí, porque soy fanático Voy a todos lados Digo, no quiero No la voy a River No quiero decir que es mala Ni buena No puedo No tengo la capacidad Me parece una chica Sería injusto Que yo pueda evaluar a Lali Porque la adoro Porque no tengo la cultura Para hacerlo A mí me educaron de otra manera Ni mejor ni peor No estoy evaluando Pero un tipo que escuchó A Lennon Es injusto evaluar A este tipo de cuestiones Porque sería injusto Porque a mí me mostraron a Lennon Y puedo discernir Qué es lo que Lo que a mí me gusta O lo que a mí me Punto aparte No, no, no Y lo digo con mucho respeto Lo sé, lo sé Y mirá que para ti Te voy a decir una cosa Hay cosas de tini que me recaben Y te lo digo de verdad Hay cosas que me gustan Y otras que no Pero a mí me han cambiado mucho Tener la posibilidad De ver tan variado acá De poder venir Cada vez que alguien toca Subir Dejar el auto en la puerta Subir Escuchar tres temas Cuatro irme Y la verdad que hay ciertas cosas Que Acá es un chiste Que hemos hecho habitualmente Cuando decís No te entiendo lo que estás cantando Hay gente que Además a veces paramos Y decimos ¿Qué dijo? Intentamos traducirlo No solo que se perdió El estilo propio Esto es muy igual Si no Si vamos a otro tema Los cánones de belleza Son todos iguales Yo no distingo a las personas ¿Cuánto daño hizo el CrossFit? El CrossFit hizo mucho daño Bueno Vas por la calle Vas viendo Y decís Mamita Lo que ha hecho el CrossFit Yo por ejemplo Veo Veo a cierto Veo las publicidades de la calle Sí Y para mí En el Luna Park Canta siempre la misma persona Hace un año Y yo digo Estás Estás No boludo No 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 estás Entonces digo Pero estás un año Estás con mi viejo Muy bien me gusta No mi viejo no No Esa es otra construcción rara El dedito El dedito No me gusta que a los jóvenes No se acusen así Escucha Es la construcción de Te pareces a tu viejo Y te pareces a tu abuelo Como si estuviera Si estaría mal Como eso es cierto Me pareces a mi abuelo Y a mi papá Y a mucha honra Uy Dios mío Te voy a terminar repicante No 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 digo bien 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 ¿Sabes qué? Que la parte de que hablé de mi viejo Te bajó los días Sumo una cosa que decía él recién Que no digo que estoy de acuerdo Pero me hizo un ruido Y después me hizo mucho más ruido En la esquina que tenemos acá Había Lo habrás visto Mario Artistas nuevos De una compañía Discoráfica Que estamos haciendo la promo ¿No? En la esquina de enfrente En la afiche En la afiche En toda la esquina Tenemos a todos Y los miraba Y eran todos muy parecidos Muy parecidos El mismo cortecito Pelo rubio Bien corto Campera de colores Y caminaba Y decía Qué loco Se parecen todos Hechos por un molde Y después hice Una especie de ejercicio Y a tres Y dije Pará Los noventa Teníamos todos pelos largos Y éramos por ahí Todos iguales Y ahí es como Yo esa la defiendo Yo creo que uno ve Esa crítica que iba a ser Dije Charlie García Pero por ahí antes Estábamos todos vestidos iguales En el noventa y cuatro Charlie tenía un bigote bicolor Por un problema Lo tenía No Miguel abuelo con los rulos No era Charlie Amigo Pero había mucho Miguel abuelo con rulos Pero uno cantaba Yo quisiera New York Yo sé lo que es París Y el otro Tiene buenos dientes Y la piel caliente El estilo propio Yo creo que esa variedad Igual existe hoy en día Bueno No tengo la cultura Para discernirla Y pido perdón No estoy Insisto Remarco No tengo la cultura Estoy Deformado Porque yo escuché Piazola Deberíamos darte Tendríamos que tener Una forma Lo que pasa es que ahora Volvés a trabajar a full Todo lo que quería trabajar ¿Por qué trabajas ahora? Esperá Me traes a ver a trueno Y yo me hip No Yo estoy seguro Te traigo a ver a trueno Y te vas de acá Totalmente fascinado Y te digo Yo me mimetizo Porque no tengo mucha convicción Yo me tatúo Me tatúo el cuello Me pongo siete piercing Y arranco aquí Pero Martín me dijiste que no No está buenísimo O sea ni Maluma Ni nada de eso Me estoy preocupando Yo creo que vino El mejor Martín Bossi El mejor de todos Apenas sale el solito Te va corriendo Yo lo amo Me parece increíble Yang Guiyan ¿Quién? Zibbicius Y Y Maluma Para mí ¿En serio a Maluma lo tenés ahí? No a Maluma no Me da ojo Maluma A mí cuando Cuando puso la frase Me sube la foto en Instagram Para que yo vea Me gusta Felice los cuatro La canción visual Es una genialidad Y hay un momento Y agrandamos el cuarto Hace refacciones El chabón es un genio Claro Se ha vuelto más ponedora La música Es cierto Eso también Pero fíjate Con respecto a La evolución de la música Hay dos productos parecidos Ricky Martin Tiene el mismo estilo Que Maluma Estilo O sea son Y Maluma debería ser La evolución de Ricky Martin Pero Ricky Martin Le saca cien millones Para vos Dejate de embromar No no A lo mejor yo estoy más de acuerdo Que vos Pero me parece que No es superior para nada No no sé si ya podríamos hablar De eso así Yo intento que En mi caso No en el tuyo Pero digo Y esta es una charla Que tengo mucho con él también Que sabe muchísimo de música Dani Yo creo que hay que correrse un poco de esto De esta es la mejor Y esta es la peor Y decir Bueno ¿Qué tiene que producir la música? Placer ¿Qué tiene que tener? Cosas que vos Viste que Hay canciones que cerrás los ojos Y la cantás Porque te llegaron ¿No? Sí La música tiene general placer Algunas personas Habrás llegado Despacito No Pero eso es otra cosa Esto fue hace 15 años Despacito Pero Es como Viste Uno puteaba a Menem Viste Pero después Vieron cosas peores Sí Ahora parece bueno Entonces digo A mi Despacito A mi me parece La quinta sinfonía de Beethoven Porque aparte tiene melodía Despacito Por lo menos hay una mínima rima Viste que se perdió la rima Viste A Camilo Es pasanterapísima A Camilo te hace Tú, tú Nadie como tú Tú no hay un sustituto Boludo Esmerate O sea Me cambiás el idioma Para rimar Hijo de pocos Ahí coincido Ah bueno Eso coincido Lo bueno que dice Yo no sé de poesía Ni de filosofía Por lo menos reconoce Que no sabe Esa es una virtud No, es cierto Es cierto Es cierto Sí, sí Se acabó Tal vez un poco la poesía Mataron eso Bueno, pero igual La pregunta que yo hago es La rima La rima Antes Vamos a ver cómo es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Hay un gato montés Sí, con eso Calamaro te hace cinco discos Pero lo que voy a hacer es lo siguiente El tema de las letras Yo creo que también Incluso en la música nacional Por ahí no hay tantas letras A día de hoy Nuevas Que puedan enganchar mucho Como antes sí podían enganchar Un montón de letras de Cadillacs A Fito Paez La pregunta que me hago es ¿Hay gente que pida letras así? Bueno, necesitas identificarte A día de hoy Es una buena pregunta Yo no sé si lo estamos pidiendo tampoco O lo necesitamos Pero mirá Mirá, te voy a decir una cosa Sí, está viendo mal Y acá viene la decadencia de la sociedad Fíjate vos Que antes a la mujer en las letras Se la trataba de una manera Vos tenías un tipo Como Charlie Que te decía Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Sí, yo te lo decía Si te agarro con otro te mato ¿Eh? ¿Estás hablando? Sí, por supuesto, claro Siempre estuvo en los dos lugares Hasta Spinetta dijo Que le gustaba ese tajo Le tuvo esa digresión Pero un nivel enorme No A Spinetta se lo perdonamos Hay un cartel de Spinetta Mirá, mirá Para que vean nuestro amor Tenemos una foto de Spinetta ahí Es lo indefendible Ahora Una de las canciones Vamos a escuchar el verano Te estás portando mal Serás castigada Te encerra en el cuarto Hasta la madrugada Te lo respeto No sé Bueno, sí Te están portando mal Inventaron un idioma Yo digo Vamos como tratás a la mujer en las letras Muchacha, ojos de papel ¿A dónde vas? Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos Y veo tu cara Que sonríe cómplice de amor Dale Dale, Mario No, pero pará Me agarran a veces O sea, cuando ves para esa pared La de enfrente ¿Qué ves? ¿Un cuadro de quién? De Spinetta Otro de Hendrix Está bien Nuestras bases Nuestra forma Lo mismo que lo que has leído No estoy hablando mal Digo que no comprendo No, no, no En ningún momento Pienso que estás hablando mal Ni creo que nadie Puede evaluar eso Lo que estás diciendo No, al contrario Yo digo que Es lo que más te gusta Lo que más te llegó ¿Te parece que tenía más nivel eso Que lo que hay ahora? No No hago una evaluación No tengo la cultura Para comprender muchas cosas Ok Que de afuera ¿El cine te pasa lo mismo? ¿Ves Star Wars? No sé ¿Ves Iron Man? Yo creo que En el fondo Lo que nos quieren es Creo que Con la falta de melodía Y de dulzura Nos han sacado la melodía Nos fueron sacando necesidades humanas Que nos hacían bien Por ejemplo Te sacan la melodía Y la armonía ¿Sí? Te sacan el romanticismo En el cine Vos fíjate En la mayoría En las plataformas Las series son muy violentas ¿Cuántas series de vikingo? ¿Cuántas series de zombies? El fin del mundo Los narcos ¿Cuántos narcos me tengo que bancar? Entonces Ahora fíjate Hicieron Love Story ¿Está por salir otra? ¿Eh? Bueno No, está buenísima ¿Cuánto? El cartel de los sapos Digo Ahora Se perdió la historia de amor También te la fueron sacando De a poquito Ahora Pones Love Story Con Lady Gaga Y Randy Cooper Y llenó Digo Te sacan la comedia Ya no hay tanta comedia Te sacan la risa Te sacan la risa Te sacan la melodía Te sacan el romanticismo Te van quitando ¿Eh? Sin que vos te des cuenta Es mi teoría Pero ¿Crees que lo va sacando La resignación de la gente? ¿O que hay como El mercado El mercado El mercado lo hace la gente Porque si vos estás Si vos estás angustiado Consumís Si estás feliz No consumís Es mi teoría Ok, ok Es mi teoría Nos quieren Nos quieren Aturdidos Por ejemplo Ahora estamos pasando Un momento donde Mucha gente está yendo al teatro Si ¿No? A vos te fue muy bien Si El año pasado Si Volvés ahora El 22 Ahora El 22 Volvés al Metropolit Si ¿Y qué crees Que la gente Que va a ver teatro Que va a buscar ¿Por qué? ¿Por qué hubo De vuelta como una explosión De todo el mundo? ¿Crees que fue porque Post pandemia Queríamos salir? ¿Crees que están buscando Otra cosa? Diciento que el teatro Ha tenido una explosión Ah, perdón En Mar del Plata No fue tan así No, bueno Y acá está complicado Ah Yo lo que te puedo decir ¿Por qué Mar del Plata? Pero no hubo el año pasado No, bueno Mario te lo tengo No, por favor, por favor Está todo bien Lo que sí te puedo decir ¿Por qué? Digo Vienen a mi kiosco ¿De qué estamos hablando nosotros? Estamos hablando de todo Lo que estamos hablando Mira De recuperar los rituales Que nos hacían felices De recuperarnos Como tribu Fuimos perdiendo Como tribu Fuimos perdiendo parte De nuestra cultura No estoy hablando de política Estoy hablando de sentido común Fuimos perdiendo de donde venimos Nos fuimos alejando De nuestras raíces Fijate que festejamos Halloween acá O sea Y el día de la tradición ¿Qué onda? ¿Nos vestimos de gaucho? No Mi cuñado de la otra día Se vistió de monja Todo ensangrentado Y digo Vestiste gaucho El día de la tradición Boludo ¿Qué cuñado? Mi cuñado Tengo en mi leito El esposo de mi hermana A lo que te quiero decir es Creí que lo había agarrado Un año No, no Celebramos Es una celebración No tiene nada que ver con el teatro Lo que hacemos No tiene nada que ver Es un evento Un encuentro familiar Donde pibes de 5 años A gente de 80 Terminamos abrazados Recuperando un montón de rituales El ritual de estar abrazados Y escuchar una canción de amor De jugar en familia Martín El teatro no tiene también Me parece una característica Muy especial Decimos teatro como lugar De espectáculo en vivo Exactamente Tablado A eso voy No es una película No es un cine No tiene también Para quien va al teatro Un rasgo de ritual Más que para quien lo hace Porque sigue siendo Si vas a tal Digo Griegos hacia atrás Es alguien Arriba a una tarima Entregando algo Y alguien abajo Que lo está recibiendo Es el primer evento No sacro El teatro O sea Es lo más parecido A la misa De hecho Lo que hago yo Con todo respeto Es una banda Yo parado con un micrófono Jugando Enfrente de la gente Más parecido A una cosa muy Sí Sí tiene que ver con eso De hecho Nace de esa manera Es una copia de una misa El teatro Son como varios cuadros Con banda Y vos adelante No, no son varios Marito Es Tendrías que Un día tendrías que Yo sé que no Me voy a decir Que no vas al teatro Pero te puedo Igual no es una cuestión Hasta no te saco fotos No te nombro Pero Andá con tus hijos Porque está bueno Está bueno que Lo que sucede Si logramos que mis hijos Salgan conmigo Yo voy Y te voy a buscar En Uber No, lo que digo es Pero Maya Perdón Necesito que me lo cuentes No, es una Cácer en el escenario Banda Si vos decís Juego al tenis Viste como Nadal No, no Pero bueno El tenis es con una raqueta Lo que hacía Jerry Lewis Lo que hacía Los showman Se paran con una banda de jazz Y juegan con la gente El tema que hay una estructura De show Que dura una hora cincuenta Donde Hacemos stand up Tocamos Toco el piano Juego con la gente Hacemos partener La hora cincuenta Estás vos siempre Sobre el escenario La hora cincuenta Sobre eso Pierdo un kilo y medio En el show Un kilo y medio En Mar del Plata Hicimos de martes a O ahí tenés sabana Viste No, no Ahora tengo Tengo una preparación física Claro Grande Una alimentación balanceada Porque pierdo muchos kilos En el escenario ¿En serio? Sí, pierdo mucho Mucho deshidratado Deshidratado Nervio Es muy difícil Cuando vos actúas con el otro ¿Por qué no vas a hacer el teatro? No, bueno Pero es A ver Si vos me decís Nosotros metimos cincuenta mil personas En dos meses Sería mucho más fácil para mí Hacer dos shows de veinticinco mil Porque para mí El mismo O sea No es que Un Movistar Arena Tres Movistar Arena Ahora se usa mucho Pero no La dinámica del teatro Del comediante No es la del artista pop Entonces Tengo que meterlos en varias partes ¿Te gusta achicarlo? Tenerlos más cerca Un sonido distinto No me gusta Porque es lo mismo Un gran rex O sea Cinco mil a mil Para mí es lo mismo Al contrario Es más fácil actuar para diez mil Que para mil ¿Y para el espectáculo es lo mismo? Es lo mismo El tema es que no tiene la dinámica El teatro es la venta La gente no El comediante Salvo que seas Un tipo En Estados Unidos Se usa mucho Que el comediante va a estadios Pero bueno Una cosa es Eddie Murphy O Jim Carrey Claro Que sean estadios Pero bueno Son otro tipo de carreras Pero La gente cuando va al teatro Hoy está buscando Al menos cuando vienen Yo me doy cuenta Lo que está buscando La gente está buscando Todo esto que estamos hablando Se los muestro Los celebramos Con mucho respeto Con mucho amor Con mucho humor O sea Cuando hablo de Que hemos perdido nuestras costumbres Parte de nuestros ritos Que nos hemos alejado De nosotros mismos Lo hago con mucho amor Y mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Cuando se habla de esto Porque la gente puede Puede decir Ah para para Si se hace con amor Y con estructura Gracias al autor Emilio Tamer Es hermoso Lo que pasa Porque para mí Es una necesidad A mí me gusta existir Solamente para ir al teatro A comunicar esto Que aparte Lo llevé Por un montón de países Este mismo mensaje Que tiene que ver Con lo que nos fueron robando Lo peligroso Que está el mundo hoy Vamos a una tanda hora Pero Vamos a una tanda Qué buen reemplazo La culpa de todo La tiene el Bahiano Porque él arrancó con Y no sé si no la tiene Ya volvemos Ya no se compre Estoy Estás Estamos Maldición va a ser Un día hermoso Estamos al aire Te iba a felicitar justo Pero entonces no te felicito Un carajo Porque me enteré Que volvió a jugar al tenis Le pregunto ¿Volvió usted a jugar al tenis? ¿No estamos volviendo a jugar al tenis? Sí, juego al tenis Ah, el tenis Entendí mal Es como un hobby Jugás Padel Viste que volvió el pádel ¿No estás jugando al pádel? Me gusta el gestito Con el brazo Claro, es así Soy horrendo en cualquier deporte Me imaginé que esto es pádel Y esto me lo imaginaba Esto es tenis Eso es golf Eso es golf Te estás confundiendo No, juego al tenis Asiduamente Es como una pasión hermosa Que tengo ¿Es tu deporte O es el fútbol tu deporte? En realidad son cosas distintas Lo sé, lo sé No soy tanado El fútbol uno se juega No, no, no Ok, ok No es subestimación No, no, no Claro, digo Cuando querés hacer algo Con alguien Moverte, deporte ¿Qué preferís? ¿Fútbol o hacer tenis? Es más fácil armar un tenis Porque me queda cómodo Son dos Pero mi pasión Yo soy apasionado por el fútbol A mí el tenis no me apasiona Como me apasiona el fútbol Ahí está Te apasiona mucho más el fútbol Ganan al Valdiana El abierto en los Estados Unidos Y no me pongo a llorar Como me puse con Argentina Que me arrodillé Y parecía un loco Ah, tuviste tu momento argentino No Pues te veo muy argentino ¿No? Estás con esto de Soy re argento Estás re argento ¿Te sentís que estás más argento? No, en realidad es una cuestión de cariño Porque hace 49 años que vivo acá Entonces cuanto más tiempo tengo Más obviamente Sabemos todo lo que nos está pasando A los argentinos Hace un montón de tiempo Pero yo Y no mejora Y no mejora No, no Eso lo digo yo Eso lo digo yo Pero Y ser tan argentino Yo por ejemplo trabajo Estoy trabajando mucho En Los Ángeles En otros lados Y a veces cuando quiero hacer cosas con argentinos No, la verdad es que preferimos mexicanos Me está costando de vuelta a la argentinidad De instalarla en otro lado Pero vos me decís Pero conozco gente Que están haciendo un montón de cosas en Latinoamérica Que está yendo muy bien Sí Vos sos uno de esos casos ¿Te latinoamericanizás cuando haces tu espectáculo? Cero 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 porque cuando por ejemplo El espectáculo Fuimos Estuvimos en Les estaba contando fuera de Estuvimos en Irlanda y en Londres Por ejemplo Haciendo este show Antes nadie Dice ¿Por qué se hicieron Irlanda y Londres? ¿Quieren ir a Europa? Si había un público Te digo la verdad Te digo la verdad No sé como que hay en Irlanda Pero te juro por Dalma y Janina Que fui a Irlanda Me armaron una gira Irlanda ¿Para hablaron con un empresario de ayer? No, no El que nos armó la gira Yo veo Ok España Bueno, Madrid Barcelona, Málaga, Alicante Eso sí Estaban los planes Londres Ponele Londres era jugado ya Jugadísimo Pero Irlanda Dublín, boludo No sabes el cagazo que tenía ¿Invierno o verano? No, ahora fue De allá invierno Sí, invierno peor todavía No sabes lo que fue Sí, sí, lo sé Por eso te digo Los huevitos así de chiquitos Salí con un ataque de pánico Porque había Había irlandeses que hablaban en español Yo pensé que iban a venir argentinos de la colonia Había hondureños, chilenos ¿Fuiste con este mismo espectáculo? Este mismo espectáculo más íntimo Ok Pero sí, por una cuestión de estructura Pero vos sabés que Todos me decían Tenés que neutralizar Tenés que hablar en Y yo dije Hay una frase que a mí me gusta Que es Pinta tu aldea y serás universal O sea, Cerati no decía Me verás caer en la city de la furia No En la ciudad de la furia O sea, Cerati No sé, Gardel Que triunfó en todo el mundo No dice Mi Buenos Aires querido Cuando yo te vuelva así No habrá más pena Ni foquer No Y yo soy parte de eso ¿Vos querés entenderme? ¿Querés comprenderme? Hay un argentino Que viene y cuenta Como ve el mundo Y aparte Igualmente Es muy argentino No, no es argentino Ahí está esa No No, porque a ver A un tipo que le decís Mirá, vamos a comparar Y le comparás Freddy Mercury Les hago a Freddy Mercury Y comparamos con Maluma Lo entienden todos Todos están entendiendo De lo que estamos hablando Si yo, por ejemplo En una parte del show Hablo de los jueguitos electrónicos Y me pongo a jugar en vivo Al Fortnite, por ejemplo Y hablo de La violencia que hay en los juegos Que nosotros ¿A qué jugamos? Nosotros jugamos al Pac-Man Y ahora se juega a matar O sea, un chico Lo premian por matar O sea, un gamer Es un tipo que mata mejor Entonces, cuando hablamos De un mundo sin guerra Cuando hablamos De un mundo sin guerra Es la opinión mía En el espectáculo Cuando hablamos De un mundo sin guerra Y bajar la violencia Y vemos que los pibes Juegan a matar Digo, ahí yo hago un planteo Digo, bueno ¿Qué tenemos que empezar a cambiar Para empezar a modificar el mundo? Ahora, Martín Estas cosas Bueno, eso lo entiende Un irlandés De Londres Y lo entiende un hondureño Por más que no estés de acuerdo Lo que venías comentando antes También, digo No solamente de la cuestión cultural De raíces y demás Sino que le sumás esto ¿Te está sucediendo últimamente Esto de dar un click de conciencia Y por ahí apuntar Hacia otro lugar? ¿O habrás algunas cosas Que entendés Que podrían ser de otra manera? Me parece que Hay dos formas de transitarlo Ser una celebrity O ser un artista Que puede tratar de modificar algo ¿Viste? Yo en el camino De la celebrity Para mí no es posible No soy una celebrity Y cuando me di cuenta Que tenía algunas facilidades Para llegar a la gente Dije, ¿qué quiero hacer? ¿De qué quiero que se rían? ¿Qué quiero plantear? Hay gente que hace En la calle Corrientes Hay un montón de hermosos espectáculos Que recomiendo ir a ver De comedia Serios Pero hay pocos que hablan De lo que está sucediendo De lo que nos está sucediendo Que a pocos O sea, es muy difícil Es más fácil engañar a alguien Que hacerle entender Que está siendo engañado Entonces Yo quiero Yo quiero pararme ahí De acá hasta el día que me muera Me parece que el escenario Tiene un sentido Si yo puedo hacerle bien a la gente Desde un espectáculo Es difícil, ¿no? Porque tomás un lugar De responsabilidad Total Sí También es como exponerte Sabiendo que la regla del juego Puede ser esa, ¿no? Sí, pero vos sabés que Es re loco porque Y, perdón Y si sos una celebridad Yo creo que salí a la calle Y no hay cuadra Que nadie te salude Eso es ser una celebridad Está bien, pero sí Sí, te agradezco O no sé Digo Sí, te dije celebridad Porque Entiendo lo que decís Sí, manejarse como una celebridad Bueno, no sé si no lo sos Pero es una consecuencia de tu laburo No, también sos un laburante Pero Pará, pará Sos una mega estrella Estoy seguro No podemos ir a ningún lado Sin que alguien te salude Somos tipos que nos conocen Por nuestro trabajo ¿A mí ya? Sí, Mario, sí ¿A vos sí? ¿A mí no? Sí, sí, Mario No, no Otro día lo conté A mí me pasa Que ya está el padre con el hijo Y el hijo dice ¿Quién es? Y bueno No, pero a mí también Es la concha de tu hermana Boludo, ¿quién es? Pará, a mí también, boludo Pará, a mí pibes de 19 años No me conocen tanto La verdad Pero bueno Yendo a esto Es un lugar de mucha responsabilidad Yo son cuñados tubos No, no Rock and Pop Rankin Tengo ganas de hacer Rock and Pop Rankin Sí, sí Es otra radio No, aguanto No, no, todo bien Todo bien No, sí, es un lugar de Pero me parece que No hay retos Cuando se Cuando No, obvio Cuando abrís los ojos Cuando abrís los ojos Cuando abrís los ojos Y decís Ah, pará Hay una vaca en un baño ¿Nadie va a hablar? ¿Nadie va a hablar? Yo, por ejemplo Y te lo contaba Mario Fuera de De cámara Fui a bailar este verano Fui a un boliche Y generalmente se cierra Con el hit del verano El boliche En nuestra época Ponerle Tiramos los primeros acordes En el boliche Hacían Pam, 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 pam Y tú decías I want to discover Siempre había ¿A qué boliche iba? ¿A qué boliche iba? A París A México A América Sí Lucha En la época de mi viejo Era Bueno, hace Sí, cerraban con un himno Del momento Esperaba que llegaran Entonces tiramos los acordes Y ya Después, bueno Creo que hace Bueno, hace cinco años Diez, despacito Vos sabés que Tiran un acorde Irreconocible para mí Porque conozco la música urbana Yo no soy boludo Yo conozco Materiales de Escuchas música Sí, de voz O sea, escucho Sé de qué se trata Y digo, no la distingo Por ahí es algo nuevo Está tirando magia el DJ Sí Y empezaron todos a ponerse en pose No estoy hablando de jóvenes Estoy hablando de personas Porque yo no distingo Ni hombres ni mujeres Personas Que habitan en Argentina Con conciencia ¿Era una de estas fiestas famosas? No, una fiesta Una fiesta muy boliche Boliche Había tres mil personas Y el noventa Bolichón Bolichón El ochenta por ciento Se empezaron a poner en pose Como para hacer ¿Te acuerdas? Provócame Dije, ah, viene algo Había con coreografía Había con coreografía Había con coreografía Claro, por ahí, por ahí Por ahí viene Por ahí te hacen un TikTok Todo ¿Viste? Andes, Paris ¿Eh? Tu cerra ronronea como gatito Y digo No, eso por qué Pará, pero digo Me prendo Claro, claro Con tal de tener un poquito de amor Me ve Mi tu cerra ronronea como Hago, te hago todo Yo te hago todo Aprendí Es un laburo, claro Hay que laburar para hacer más cosas Me pongo un piercing y arranco Oh, claro que sí Tremendo lo que pasó Y lo digo con mucho respeto No entiendo dónde vamos a llegar ¿Sabes lo que bailaban? No No Ay, plata Y todos sacándose fotos No Ay, plata Y todos No Ay, plata Y se miraban y se hacían No Al margen de algo político Es una frase Es una frase Muy actual Yo O sea, yo vi la celebración De la felicidad Yo vi la celebración De la música Cuando se cantaban otras cosas O despacito O mirá lo que te digo ¿No lo podés separar? No, lo que te quiero decir es ¿Cómo vas a bailar Algo tan O sea Tan triste como no hay plata O sea, el mensaje era Mira, estamos hecho mierda Y yo lo bailo O sea, perdón Digo ¿Y vos creés que esos chicos Bueno, pero ahí está Después O chicos, grandes Después está Los que eligen Los que nos manejan Son gente con un inconsciente Porque de ninguna manera Se puede bailar una tragedia Es una frase Que realmente nos duele a todos Porque realmente Nosotros estamos pasando Un momento económico Celebrar eso Con una coreografía Aparte todos Con purpurinas Y yo digo Esto es No es todo Argentina Sí No, pero había Muchos pibes bailando eso Y durante todos los boliches Fue el hit del verano Y yo digo No entiendo Perdón Por ahí no tengo la conciencia Para Yo celebré Yo celebré de última Algo que no sé She's gonna Chiquichurral O despacito Si querés celebrar Mirá Felices los cuatro Dale O Tini Tini Miénteme Bueno Estás hablando de un despecho Haz lo que tú quieres conmigo Dime que soy tu bebé Ponele Pero ya celebrarla Digo Con una inconsciencia El dijo quiere decir Pará loco Poné otra cosa Boludo dale Te fuiste indignado Incluso digo Ese tipo de canciones Mentiroso Lo que quieras Sabés que hay una cuestión Ficcional de fondo Mentiroso corazón Mentiroso Desde el tanto pasional Celebrá lo que quieras Y no estoy hablando De una cuestión política Estoy hablando De conciencia social Donde A los pibes Les están quitando La posibilidad De saber Que está bien Y que está mal El tema del valor Me parece que estás muy No 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 Es que es grave Boludo es grave Porque esos pibes Son el futuro Boludo se te escapó No no Mario De verdad No yo te entiendo Donde vas Entendés a donde voy Estoy intentando ponerle Un poco más de razonamiento Es como la época de Alfonsín Felices Pascua La casa está en orden Fue una frase Fue decir que si hubiésemos Remezclado eso Te hubiese parecido Felices Pascua La casa está en orden Un party La house está en orden Todos bailando Mi papá Imagínate bailando eso Mi papá No te entiendo Dale No te entiendo Síganme no lo voy a defraudar Nos cogió Menemí Síganme Ponele la remera Te la tomo Por ejemplo Pero los americanos Tienen temas así No quiero copiarme A los americanos No quiero ser como eso Estoy pensando A nivel de música global Porque hemos escuchado Música de todos Yo entiendo lo que decís Entendelo porque vos lo entendés No lo entiendo claramente Estoy intentando pensar Y La música es una celebración Y el baile es una celebración De lo que se escucha Me parece que le exigís mucho Al entretenimiento No loco No loco No fuimos a un borde Mario Dejate de bromar Estamos llevando a un borde O sea Puede ser que no lo vea así Está bien que lo charlemos Y lo discutamos No sé Me es difícil Creo que estás Hay gente que está pasando la mal Y no tiene plata Sin duda Celebrar eso ¿Me entendés? Es como Viste Celebrar eso En un boliche Ni siquiera ni es joda Porque hay gente Hay 26 millones de personas Pobres Entonces celebrar Digo, Martín Te estás poniendo No te dijimos Me muero de amor Natalia O'Reilly lo cantaba Pero me muero de amor Si no estás Porque si me murió mi abuelo Y vos estás cantando esto Pero no es lo mismo Estamos hablando de No, no, no No está hablando de ¿Hasta dónde se está llegando? Digo, la celebración La coreografía De la desgracia Bueno, lo más probable Es que esos tiempos No vuelvan De los que estás pidiendo Y bueno, pero yo Antes de morirme Voy a seguir diciendo Loco, este es mi barrio Y yo voy a ver lo que veo Yo voy a decir lo que veo Yo me quedé de lado Y digo Yo tengo que bailar esto Esto es una desgracia ¿Qué hiciste? ¿Yo? ¿Estabas con alguien en ese momento? Y le dijiste Mira, yo esto no No, nada O lo observaste Y ahora lo tenés como Yo caminé Hacia el centro de la escena Todo el mundo mirándote Vos son conocidos No, no, no Había más gente conocida No, no, no En ese momento estaban enajenados Porque era el hit del verano Claro No hay plata ¿Sabes que no lo escuché? No, tengo ni idea No, hay plata No, no, no No quiero escuchar más Es un remix Que hicieron con Paz electrónica sobre eso No, no Hay plata No, hay plata No, hay Dale No, no La verdad es que me has asombrado Por cómo te moves La verdad es que Casi felinesco Casi me enamoré Claro, la elasticidad ¿Cómo envidió a la gente Que se puede mover? Soy un embole Bueno, soy un embole No, no, no Para nada Pero volvamos Siempre Desde chico ya tenías eso De que te podías mover bien Ojo porque O sea, yo nunca lo tuve Bueno, no Hago lo mejor que puedo Te juro que lo que acabo de hacer Es intentar imitarte lo que hacía Estudié 30 años de danza Pero igual Pero cuando eras chico Lo tenías ya ¿Crees que naciste con eso? ¿Crees que tenés? No sé Pero no viste esa cintura Sí, Mario Claramente Claro O sea, yo toco música Pero no me puedo mover así Bueno, yo no tengo que ocupar Y no soy tan francés Toca el piano Toca el piano Pero con mucha fuerza Sí, lo toco No creas que yo no Pero lo que digo Pero de chico Ibas a bailar Y ya te movías distinto A tus amigos ¿Tenías amigos que se bailaban igual? No, no Tienes gente que la mirás Incluso gente obesa Que tiene Sí, que tiene gracia Para el movimiento Que son enormes Y que ves que golpes Es una cosa Nada más que con los hombros Y decís ¡Boludo! Bueno No, era gracioso para bailar Tenía cierta actitud corporal ¿Y qué se te aprendiste? ¿Fuiste a clases? Hace 30 años que hago danza Ah, perfeccionó ¿Pero haces danza Con alguien que te marca? Sí Yo hice danza clásica Te juro por Dios, Mario ¿A qué edad? Hoy por él Hoy voy Eso lo decías En la noche decías eso Y eras condenado A bullying constante, ¿no? Sí No lo decía Eso es una ventaja Hoy no pasa No pasa hoy No, claro No, de hecho yo me puse De hecho en los 90 Yo tenía dos aros así O sea Era bravísimo Yo pelo largo y dos aros Mi papá un día me sentó Con mi abuelo Bueno, sí Hoy en día Esa charla entre padres Sería muy distinta Y te quiero decir algo Inclusive te voy a decir algo A mí me Me trataban de raro Por mirarte La teleataca Un tipo pelo largo Que Los ojos celestes No, sí, obvio Obvio Una locura Bueno Y empezaste a moverte Empezaste a moverte No, empecé En realidad todo me pasó Yo entonaba Estudié canto 30 años Soy un obsesivo Pero acá voy ¿No crees que naciste con esto? Más allá que lo perfeccionaste Y lo llevaste a otro nivel Que es la única forma De ser profesional Pero digo ¿Crees que tenías algo? Yo creo que uno no aprende Uno recuerda Ok Ok Tengo la teoría De que yo a los 6 años Ya sentía todo esto Entonces es muy extraño Supongo que sin ponerme místico Creo que uno lo recuerda Creo que uno viene Es muy discutible Acá ya directamente No tengo la razón Es una sensación Me pareció raro Que a los 8 años Yo ya vi esta película La vi La vi Ok La vi No, quizás es entrenar Lo que ya tenía C Con predisposición para hacer De hecho Empecé a tocar el piano Yo era músico de oído Era músico Pero sin tocar Y empecé a tocar el piano Y me di cuenta Contraban las notas Y yo dije esto Y ya lo hice yo esto Y te juro Toco el piano Y es como algo Que lo hago hace muchos siglos Bueno A mí eso me sucedió Con la radio Antes de empezar a hacer radio Si Si ya tenía acá Lo que sabía que iba a decir Y de la forma que lo iba a decir Todo Sin haberlo dicho nunca Eso es vocación Viste que hay algo Que te das cuenta Que servís para algo Y a veces es muy difícil Explicarle a alguien Para lo que servís O te da vergüenza Para hablar Y voy boludo Cualquiera habla Es esta cualquiera habla Cuando no estás en el lugar adecuado Nada sale bien El final siempre es malo La frase de San Martín No estamos yendo a la mierda Pero la frase de San Martín Será lo que debas ser O no serás nada Es bastante Bueno Pero es eso Notabas que ibas a ser artista Y me imagino que era un problemón Un problemón incluso con vos mismo Decís yo no puedo ser artista La sensibilidad En una persona Estaba relacionada con la homosexualidad Sin duda O con ser una mujer Y ser una mujer Un hombre Ser una mujer O la homosexualidad En esa época Era muy condenado Entonces Mostrar una sensibilidad Para el arte Era muy complejo En una familia De los 70-80 Era construcción de familia Donde la seguridad Es lo más importante Tana Eso El laburo Relación de dependencia Tana Elegiste algo Que es sin red Todavía a día de hoy Yo escuchaba la música baja Un día me encontraron Escuchando a Morrison Mi papá no entendía inglés Estoy seguro que no está bien When the music Over here What is esto Que estás haciendo Que es esto Fue difícil Fue difícil Hacerle entender a mi familia Que en realidad Yo amaba eso Después Lamentablemente Mi viejo muere Cuando yo tenía 18 años El 47 Y al quedar solo de él Tremendo Tremendo Cachetazo del destino Me dijo Obviamente Como El patriarcado De esa época Yo me tuve que hacer cargo Por ser hombre De mi hermanita Y de mi mamá Y yo dando clase de tenis Porque ya me había retirado Del tenis Ponele profesional Dije No mamá Nos vamos a cagar de hambre Dejame salir a actuar Me dijo Estás loco Un día Sin pedirle permiso Empecé a ir a fiestas Y eventos Volvía con purpurín En la cara Mi mamá me miraba Cuando Siempre te tiro la noche ¿No? Tenés algo En la noche ¿No te encanta la noche? Me encanta Sos la luna Sí, soy la luna Ataba la luna con el sol De pibe Creo que porque Sos hipersaludable Sos una persona Siempre te vi en buen estado Nunca te vi fisurado Nunca te vi corrido Viví una noche bastante Sí Pero vivís la noche Es un tipo que le gusta la noche Le gusta salir Le gustan los amigos Beber Le gusta Estar acompañado Soy astemio No tomo Bueno Nunca me puse en pedo Te lo juro por mi madre ¿Qué te gusta la noche? Si no te drogan ¿Qué mierda haces? ¿Dónde está el gusto? Yo dejé de salir por eso Cuando dejé todo eso Dije Ok, no salgo más Te casas algo ¿Qué hago? Te casaste ¿Tampoco fumás? No, no fumo nunca ¿Cómo que hace los 26 años? ¿Estás seguro que no es el día lo tuyo? ¿Y sigo casado? Escucha, a mí me Cosa que no está mal Yo respeto Lo Respeto todo No, no, no No, no No se puede Respeto Ellos van a cagar A ver, a ver Este, este Mirá cómo corre en el escenario Este te ha falopeado Y ahora por las pelotas Me recuido Me recuido, boludo O sea Viste que se relaciona Todo va a lo malo El aguante La trasnoche Nunca dicen Qué estado físico De vivir al gimnasio Este te ha puesto También es cierto Que hubo toda una cultura De decir Cuando los Rolling Stones No hacían nada Decían Uh, mirá Estás a las pelotas Y los Rolling Stones No aclaraban Que estaban rezando No, claro No, claro Yo quiero ser un Stone Yo justo lo vi a Daniel Esvaldo Que decía Yo me condené Por querer vivir Como un Rolling Stone Y yo pensaba Digo, si hubiese vivido Con Rolling Stones Estaría bárbaro Estaría bárbaro Los Rolling Stones No hacían la mitad De lo que decían Imposible Pero Bueno, pero te cuidás Pero te gusta la noche Me gusta la vida Y la vida está constituida Yo juego al tenis al mediodía Juego al tenis a la tarde Soy un vividor serial Ok Soy un vividor serial No podés estar tirado A una cama Puedo también No pasaste por un momento De depresión Es muy común en estas épocas No tuviste un momento De bajón En la pandemia Pero prefiero Mejor no hablar de ciertas cosas Ok, perfecto Pero en ese momento ¿Cuánto fue en el único momento Que sentiste eso? Un cachetazo a la realidad Difícil porque Yo pensé que era libre Y cuando me di cuenta Que no era libre Escuché notas tuyas Dije Ay, boludo Fue un único momento En donde creés Que te corriste de eje Me corrieron La realidad Pero bueno No estabas en eje No Ok No, no a mí el Y cuando volví Y ahora Yo soy Es como el que se salvó De una enfermedad jodida Yo amo O sea Yo te voy a decir Algo medio fuerte Que ayer lo hablaba Con un amigo Dame un titular Yo hasta acá estoy hecho Tengo 49 años Viví bien Viví varias vidas Estoy muy feliz Con lo hecho Yo digo Hablando de mi viejo Me tocaste el tema Mi viejo a los 47 Era muy joven Pero Si esto fuera terapia Te diría No, vos tocaste el tema Sí, sí Bueno, lo toqué yo No sé por qué Porque en realidad Te digo la verdad Te veo a vos Y me voy a una época Aunque vos sos un tipo Muy actual Donde mi renacer Como empezar a descubrir Elegir lo que a mí me gustaba Fue cuestionado Vos vas a decir Ah Martín Pero vos estás cuestionando Lo de ahora Pero ellos cuestionaban Cosas que después Con el tiempo Se vieron que eran buenas Él cuestionó a Spinetta Cuestionó a Pergolini Cuestionó Cuestionaba a Miguel Abuelo Cuestionaba Cosas que después Que en el tiempo Ellos mismos Si hoy está acá Mi papá Y tenía razón El pibe era bueno Se ayornó Creció Pero Yo vivo muy bien la vida Aprendí a partir de los 40 Hoy a los 49 Vivo muy bien la vida Y me amigué Me reconcilié con el final Que tanto Tanto me atormentó Yo soy un tipo que Siempre tuve miedo A los finales Estamos hablando de Yo Viste que en la fiesta De chiquitos Siempre hay un nene Que lo llevan arrastrando Que se termina la fiesta Que pasa el nene ¡Ah! Ese era yo Yo por ejemplo Cuando iba al colegio Yo jugaba Ligas de fútbol Cuando el árbitro pitaba Y decía ¿Quedan 5 minutos? A mí internamente Yo jugaba de 5 Me daba depresión Y no podía correr Porque se terminaba el partido Entonces siempre me atormentó La posibilidad de El final Empecé a reconciliarme Con los años La posibilidad de no existir Y me parece Aunque suena violento Porque le tenemos mucho miedo Al final Bastante seductor Averiguar Qué es no ser Ya averigué Lo que es ser Ya investigué este mundo No es un mundo Que aparte me cope mucho Esta fiesta No es la que más me copa Me hice mi mini fiesta Porque ahora voy con mis amigos Me armé mi gueto Pero digo Me amigué también Con la posibilidad de Digo No porque Quiero vivir hasta los 100 Obviamente Pero digo Me amigué también Con el final de la fiesta Entonces eso me hizo Mucho más libre Bueno Eso es ser adulto Entender un poco Que es finito todo Y asumir Que no podés hacer nada Con eso Es un paso adelante Y a lo mejor Todos los pensamientos Que vas teniendo ahora Y esta responsabilidad No soy psico Perdón Me estoy metiendo Estamos hablando Y me parece que eso A lo mejor Ese es el click Que estás haciendo Y después decís No yo tengo Tengo un escenario Estoy adelante De un montón de gente Yo tengo una responsabilidad Yo tengo que contarles Que yo percibo Que está pasando esto Y me gustaría Que ustedes también Y supongo que será Bueno entender De ese tipo de cosas Una cosa que me queda En duda Es decir Yo tengo mis amigos Porque cuando uno va creciendo Los amigos no crecen Igual que vos Tus amigos habrán tomado Otros compromisos De otra forma Con otro tipo de cosas Trabajo Familia Lo que sea ¿Cómo haces para mantener Ese ritmo de vida Bastante joven Con los amigos Que también van creciendo Pasa que el deporte El tenis Ah ok Ahí tenés un lugar Es un lugar donde Yo No son tus amigos De la noche Los del tenis Obvio Yo creo que la amistad No es como el amor Viste Con una mujer Un hombre Lo que elijas La amistad No es necesario regarla Todas las semanas Yo tengo pibes Que son amigos Con el Frédito Regian Y Mauro Fernández Los vi el otro día Ricky Peters Mis compañeros del club Que los veo por ahí A este tipo de amigos Por ahí los veo Die veces al año Pero nos encontramos Y vivimos la infancia juntos Fuimos a bailar No hace falta Remindicar el vínculo Todo el día La calidad del encuentro Es más fuerte que la frecuencia Tengo amigos actuales De digamos Mis últimos 20 años de mi vida Donde tenemos más cosas en común Porque son del espectáculo Del arte Aunque tengo pocos amigos Tengo amigos Tengo gente Que me llevo muy bien Y que disfruto Que por ahí Nos frecuentamos más Porque tenemos más espacios en común Aunque son padres Son hijos Pero Soy un pibe Que con la amistad Soy muy fiel Para mí Y a pesar de eso Se te conoce Como un tiroteador serial Más allá de que Mucho está construido Mucho es un buen chiste Para ir a los programas Y un montón de cosas Mirá Mario La vida No digo A pesar de eso Porque también Tiene una parte De componente tuyo Esa Mirá Esto de verdad Fuera de joda Yo tengo Un equipo Esto te lo voy a decir acá No lo voy a decir en la tele Porque hay una construcción también Claro Es otro público Yo tengo un grupo Hasta de marketing Yo hace 20 años Que laburo de esto Y somos una empresa Una productora Donde vivimos del teatro Hace mucho tiempo El teatro es un producto Que se llama Vossi Con dos S Mi apellido es con una S No voy a hablar en tercera persona Porque vos Porque vos Si no haces esto Enrique me ando Y siempre O sea Optamos una forma De vender la historia La forma que yo pude Sobrevivir en el medio Porque siempre sos O agrandado O esto El otro El otro fue En realidad Hoy cuando me dicen Mujerío en televisión Freno también Porque digo Con esto de reconstruir todo Vamos a reconstruir todo Ah Estás a full No Oye está bien Es una forma No puede ser el mismo Treinta años No Pero cuando me dicen Mujerío A mí no me pone orgulloso Digo ¿Qué me estás diciendo? Primero no puedo decirle A una mujer hombreriega No puedo Entonces no No puedo Generalmente viene de Es fuerte Feo Es fuerte Feo Entonces yo me la banco Pero digo ¿De qué me estás acusando? ¿De libre? Yo no engañé a nadie Yo vivo mi sexualidad libre Y si tuve la suerte De compartir muchas noches De amor en mi vida Con personas que eligieron Estar conmigo Agradecelo No me menosprecies Mi forma de ver el amor Pero me tuve que ubicar En un lugar Ah, hiciste una construcción De eso Claro Digo Antes me ponía content ¿No te es complejo Para las relaciones? No Porque soy muy Voy al frente como loco Soy muy verdadero Tengo relaciones muy honestas Ok O sea, honestas donde En los últimos 10 años De mi vida Sobre todo Donde reconstruí Mi forma de amar Las mujeres que están Al lado mío O la mujer que está Al lado mío Sabe exactamente Lo que hago en la cama Todos los días de mi vida No me escondo más No miento más Ahora, ¿estuvo metido La terapia en algún momento De todo esto? No 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 Hice terapia Hice terapia Pero Yo soy un tipo Yo soy un tipo Un tenista Viste que con la repetición Logro aprender Y la repetición de vivir Me trajo también Quién quiero ser Cómo quiero amar O cómo quiero actuar Digo, no está bien ni mal Te voy a pasar el número De mi señora Suena fuerte Sí Dale, dame lo que le mandamos Si te voy a dar Necesito Dame, dame Ya escribió ella Sí No sé Si salís con él te mato No, no No Había escrito otra cosa Pero te pasará mucho eso De que te persigue La fama Mirá, te voy a decir una cosa ¿Vos a decir que la mujer De tus amigos Están todas contentas Cada vez que salen Como a la noche? No, no, no Porque aparte ¿Sabes lo que dicen? El pibe por lo menos Dice la verdad Sí, pero mi marido no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Yo no te mando al frente Claro El tema es así Hoy en los medios ¿A qué le llamas medios? ¿Por qué ha cambiado mucho eso? Cuando vos vas a la tele Le hablás a señoras mayores De 70 años En todo, en todo Porque acá levantan algo Y es parte de los medios Ok Medios es todo Porque yo estoy incluyendo streaming Me han levantado de streaming Me han levantado de YouTube Sí, sí, sí Hay cosas que se atomizan Y después aparecen En la tele o en los medios En la radio Hay algo que se Digo Que se perdió también Que es el valor de la verdad Ya no importa De hecho Lo leí de vos Lo leí de vos De alguien lo leí Que ya se hizo un estudio Donde ya a las nuevas audiencias No le interesan la verdad Lo leí de vos Que me pareció De la puta madre Entonces ya a esta altura Como la verdad no tiene peso Ya no se sabe de mi vida A mí me vinculan Te juro con gente Que no conozco Que no conozco Pero no es que me vieron Pues las últimas Que te habían dicho Yo quería averiguar Eh Decilo, decilo No, no, no Decilo No, vamos a una tanda Dale, dale No, no, vamos a una tanda Dale, dale Vamos a una tanda Estoy Estás Estamos Va a ser un día hermoso Un día hermoso Sí, exactamente Maldición Martín Bosi Está volviendo con su show El 22 de marzo Al Teatro Metropolitan Exactamente Eh, a la parte grande En el Metropolitan Sí A la parte grande En el Metropolitan Entradas en ¿Dónde es la Téanet? En Plateanet En Plateanet Sí Eh Contento ¿Siempre en el Metropolitan? No, es el primer año Yo estuve en el Astral Ah, eso Tiene el otro Y ahora probamos con el Metropolitan Teatro ¿Cómo? ¿Cómo? No, callate Alejandro No, no Tira bomba Eh, un teatro hermoso Estoy entusiasmado En que la gente va a Sí, Rottenberg Es de Compel 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 y Rottenberg también Me parece No, no sé Sí Están todos metidos Sí, sí ¿Qué más es que se quedó el señor Que estuvo cantando? Sí, sí, sí Es el prensa Un cholula Está totalmente psiquiátrico Es psiquiátrico No, no Pero bien, bien Un tipo del espectáculo Se ahorró Se ahorró Las drogas Se las ahorra todos los días Porque está en un estado Como sí, pero no Sí, estarán carísimas Sí, carísimas Arranca de cero a cien A las ocho de la mañana Nunca, nunca alcohol Nunca Nunca un pedo en tu vida Nunca te agarraste un pedo en tu vida No, no Lo más cercano que tuve a Fregan Gine Escucha Lo más cercano que tuve Fregan Ginebra Escucha, la experiencia que tuve con el alcohol Fue en Carlos Paz Jugamos a la pelota Contra los tarjeteros de Keops Ok Y el que perdía Tenía prendas Bueno Perdimos Los muchachos de Lomas Había un chavo Muchachos de Lomas Contra los tarjeteros de Keops Los tarjeteros de Keops Eran pesados Nunca desafíes Los tarjeteros de Keops Aparte pelos largos hermosos eran Nos ganaron boludo Ok Y bueno La prenda era Tres chupitos De Tequila De tequila Bueno No sabés cómo terminé Terminé en un hospital ¿En serio? Nunca me sentí tan mal Nunca me sentí tan mal Y dije yo Nunca más voy a pasar por esto Porque me sentí mal de verdad Nunca en una curiosidad No Cuando te dicen Vas a Brasil Caipirinha Vas a Chile Yo soy desmesurado Está bien Pero entiendo No, no, no A mí me llega a gustar el alcohol Sí Y yo O sea No, vas a poder tener control No lo tengo Yo el dulce de leche ponés No tengo control O sea, no tengo Me cuesta levantarme Me levanto a hacer pis Y si no le doy un cucharazo Al dulce de leche Imaginate Si pruebo Si pruebo No No, no, dejame Porque le tengo Pino tampoco una copa de rico Nada Cuando salgo con una chica Hago playback De que tomo Ok Hago como que Ya vos tenés miedo Es más, pita ese No pitaba más Viste, no hace Una mierda Bueno, el que no tomaba alcohol Y lo fingiera Dean Martin No, me jodés Claro Dean Martin era borracho No, no tomaba alcohol Presentador de televisión En Estados Unidos No, no tomaba alcohol No, no, no Siempre tenía el Martini en la mano Y de hecho Hizo que se venda un Martini A partir de ese momento Pero no de careta El tipo no tomaba No de careta De que No tomás, no tomás alcohol Tengo miedo que me guste mucho Nunca te has pitado un porro No, no Va a terminar con Jim Morrison No No, no porque Llego a sentirme bien Y no me parás No me parás No, no, no Esto ha dicho promedio No, no hay problema ¿Cuál es el problema? Mario, no lo puedo controlar No lo puedo controlar Me va a gustar Estás fumando porro todo el día A veces me dicen Fumate un porrito Y tenés sexo Que es lo más lindo que hay No sé Y no me animo Ok Te lo estoy diciendo Nosotros tampoco lo promovemos No, no, no Es un error absoluto Por supuesto Ok, perfecto Una vida sana Lo notamos No Ay Disculpame Igual te digo que la sabés más que yo Ya Son dos palabras son Eh ¿Nunca pensaste en grabar tu propia música? No Nunca Nunca Aunque sea no tu propia música Que otro Te compunga como le hacen a 101 mil millones de cantantes fabulosos Dua Lipa Dua Lipa canta canciones de otros No sé Nunca pensaste grabar Qué raro que nunca pensaste Sí Seis temas Es un lugar muy común El actor que ahora quiere cantar Está muy de moda Ahora voy a lanzar mi carrera como cantante Pero eso decís que es tarde entonces Que si lo hubieras hecho más temprano era más válido No De verdad Bien, muy bien No, la verdad que me parece Eh Vamos, no te tientas No Si te lo pasás cantando con una banda ¿Cuál es la diferencia de grabarlo? Pero canto en función de un espectáculo Es otro proceso, Mario Es otro proceso Es otro proceso A mí me da cosa, Mario Ya bastante me fuma la gente Can El tipo va al teatro Ahora voy a sacar mis temas Eh ¿Me entendés? Me dejaste El tema O sea, es muy ego ¿Qué importa la mirada del otro? No, no, no Mi mirada mía Me da vergüenza propia Ahora saca El señor ahora canta No, es mirada del otro, eh No es la tuya Ay, boludo ¿Qué hincha pelota? ¿En serio? No, no, no No me traes O sea O sea, pará, pará Cuando cantás canciones de otros Es lo mismo Sí, pero en un teatro Canto en un teatro En función de un O sea, yo cuando canto Canto en función de algo No es que voy a cantar Escúcheme Porque aparte Soy un Soy un cantor No soy cantante O sea, el cantante tiene Tiene con qué El cantor tiene por qué Yo tengo un por qué Bueno, Mario No, está bien Porque no me puedo quejar Sí, me veo Pero no me Pero podría ser mucho más feliz Si te largas todo eso encima No, que no quiero cantar, Mario Bueno No quiero fumar marihuana No quiero cantar No, no, yo te entiendo Yo te entiendo Son dos cosas muy distintas La heroína no quiero ¿No querés heroína? No quiero heroína Cortala Una mierda de nota La verdad que una porquería Recién viene la chica Me dice café o heroína No quiero heroína Sí, creí Acá todos tomamos heroína A la mañana Sí, te van a ofrecerte En todos lados acá adentro No, de verdad, Mario Me lo preguntaste varias veces En las notas Se ve que es algo que No me No, me suena raro Que alguien que canta Que lo hace Que lo disfruta Que lo hace Toda la noche De hecho A partir del 22 de marzo ¿Qué días estás? Estamos de jueves a domingo En el Metropolitán O sea, cantás cuatro noches De siete Sí Canto pero hago stand-up O sea, no que médico Está bien, está bien No es que me pare Bueno, ahora voy a cantar Una de Alberto Cortés ¡Qué maravilla, cojo! No hago eso No Alberto Cortés fue un señor Que hubo hace mucho tiempo Claro Vestida de negro Igual yo entiendo también La cuestión de Les presento una canción mía ¡Ay, no, no! ¡Qué vergüenza! Ahí tiene una banda y canta, ¿no? Ahí tenés otros focos Y mucho más vos Que tenés exposición Van a decir, ah, ahora canta Sí, la entiendo ¿En serio piensan eso? No, yo lo pongo en el Son dos psicóticos Si piensan la gente Yo no No, yo me pongo en el Yo al contrario diría Creo, bueno Y también habría muchos Como yo que diría Uy, a ver lo que hace él Solo No Yo también pensaría así Pero entiendo No, no, al contrario Respeto mucho a los que cantan Por favor Pero digo, en mi caso Vos decís que cantarlo de otro Ok Lo hacen más como actor Que como cantante No, a mí me da Pasa que a mí me da Es un tema personal A mí me da mucha risa No, risa no No le voy a decir nada No lo voy a decir No, no lo voy a decir Pero yo no entiendo Si sos el teto Medina Y cantás mal Pero no sos el teto Medina Pero estaría desnudando Su sensibilidad Si él compone una canción Y la canta y la interpreta No, no, no El artista no es eso No, lo puedo hacer Lo puedo hacer Mira, si tengo la necesidad Un día digo, la verdad Tengo la necesidad Nunca pensé que iba a tener Una charla tan intelectual En dos horas La verdad Nunca se me ocurrió Que esto iba a pasar La verdad nunca me sedujo De expresarme a través De la música de esa manera Me expreso a través En un teatro Ok, perfecto Por algo Me estoy haciendo un stand-up Y digo, mira Esto es así ¿Cantás en el auto? Sí ¿Te gusta cantar? Mariposa técnica ¿Te gusta? Sí, pero eso es otra cosa Porque aparte el auto Tiene acústica, viste Ok, ok Se escucha como si ¿Cantás en? ¿En la ducha? ¿Cantás? ¿Sos de cantar? Acá tenemos por ejemplo A Nico Nuestro jefe de video Y todo eso Que está poniendo las cámaras Y de golpe dice ¿Qué está cantando? Y está Nico cantando Porque le gusta cantar Cuando yo estoy trabajando Estoy tan cansado De Tengo el aparato Tan cansado de cantar De apoyar Los oídos De línea Sí, claro Que no canto nada Pero cuando empiezo A dejar el teatro Como ahora Que hace 15 días Que no hago teatro A veces Empiezo, viste Empiezo, empiezo Te canto Te canto un poquito ¿Te das cuenta que estás cantando? ¿Que estás cocinando? ¿Cocinas? No No quiero cocinar No quiero cantar No quiero heroína ¿Ni un huevo frito? No Sopas instantáneas En un momento Y ahora me olvidé Cómo se hacen ¿Gran parte de tu vida Viviste solo? No ¿Y cómo te alimentás? Me alimento con ¿Eres alguien que te cocine Por ejemplo? No Sí Sí, tengo una chica Que me ayuda Que me hace Solamente tartas Yo me alimento a tartas ¿No le das gran importancia A comer entonces? Sí, me gusta mucho Pero muy bien por ahí Tengo la posibilidad De llamar un delivery Ir a un restaurante O comer tartas No, en serio Llámame mi señora No, pero te lo digo Porque te va a hacer No, pero no tartas De jamón y queso De todo Te va a hacer Un gran bien La descongelo La pongo en el microondas 43 segundos Acá un amigo mío Que te fue a ver Dice Nos hizo bailar lento A toda una platea Sí Sí, es verdad Hablo del contacto De volver al contacto De volver a acariciarnos Me tocas y te mato Estoy a estudiar Dante Geble Yo soy el pastor Martín, te voy a hacer Una pregunta recontra tonta Pero me dio siempre Mucha curiosidad Digo, yo como músico Entiendo las ganas de tocar Uno se levanta y dice Qué lindo que esta noche Voy a tocar Qué ganas de tocar O de hacer un solo Lo que sea ¿Cómo son las ganas de actuar? Una pregunta para mí Súper tonta Pero no sé en cuánto Decís qué va a ser Y es que decís Qué ganas de interpretar Qué ganas de actuar Que tengo hoy ¿Me gano es? Es muy buena la pregunta Porque aparte yo Que soy un tipo Le preguntaría esto a un médico Che, te ganas de operar Quiero operarme un corazón Quiero operarme un páncreas Hoy tengo ganas de operarme un páncreas Es terrible, ¿no? O un chapista Qué lindo arreglar Un buen guardar Yo creo que tiene que ver con el amor Vos tenés ganas de hacer lo que amás Y es lo que amás en la música Yo me levanto con ganas de hacer lo que amo Y toda la vida que me levanto Lo que amo es la actuación Entonces todos los días Yo quiero hacer lo que amo Si pudiera amar Estaría enamorado del hockey Y le daría con el hockey ¿Estás ahora así como diciendo Uy, que ya llegué el 22 Quiero, ya lo necesitas? O... ¿Podés disfrutar las vacaciones? Sí, las puedo disfrutar Lo que pasa es que en este momento Si bien tengo amor Hice 70 funciones en dos meses 140 horas de escenario Entonces la verdad Estoy recuperándome todavía De una paliza Me comí en Mar del Plata Grande Sobre todo en espectáculos Donde no actuás con un otro Actuás con la gente de frente Entonces es como... Entonces estoy como medio roto La verdad que no te digo Que hay, quiero que llegue el 22 Pero quiero que llegue Pero ahora estoy disfrutando acá Ahora me voy a estudiar Ahora me voy a canto Me voy a baile Porque recupero Es como el futbolista Vas recuperándote Ahora, cuando salís de una función Por ejemplo Sí, tú un tema Digo, no sé también tu lugar Si ocupa o no la timidez Digo dentro de eso No, el hecho de venir la gente ¿Son muy tímidos de escapar a eso? O en algún momento Ese afecto te hace bien Vienen, no sé Dos, tres, cuatro, cinco personas Estás vallado Salís cansado Después de actuar Te quedás un rato Más allá de cosas que uno entiende Del mundo del espectáculo Entretenimiento que es así Siempre es mejor Por la opinión que se va a quedar A esa persona De verte ahí Y cómo la recibiste O sos muy tímido de escapar No Trabajé para que me quieran O sea, básicamente Lo hice para que me quieran Voy a poner una valla Lola, te estoy mandando algo Que no lo vas a poder Tiene todo lo que necesitan ustedes Llamá cuatro colegas más Porque uno no va a alcanzar Son tres años mínimo Tienes que hacer terapia de grupo Pero sos vos solo Con un grupo de psicólogos Escucha Escucha ¿Este es lo que acabo de decir? Trabajé toda mi vida Para que me quieran Un título, eh Pero para Mario Sáquenme el título de ahí Lo digo Para, y te voy a decir una cosa Lo digo en el espectáculo De hecho Me pasó el cierre del espectáculo ¿No crees que eso pase desapercibido? Que lo entiendan No, y la gente Porque la verdad es que Desesperadamente de pibe Hoy te lo puedo decir Antes me daba vergüenza Necesite afecto Yo me salía del barrio Para ir a la panadería Pasaba por el taller mecánico Hacía dos chistes Y me abrazaban Y en un momento dije Yo estoy buscando que me quieran Tengo que blanquearlo Yo esto no lo hago Ni por la fama Ni por la guita Bueno, pero si lo haces Desde los cuatro años Y todavía lo seguís haciendo Es porque indudablemente O creíste que no resolviste eso O a lo mejor no es medio como tu No, es alimento Tu alimento Para la energía, para el alma Yo me meto un gol Bueno, puede ser Se puede ver de muchas maneras Porque en realidad Hago esto para que me quieran Pero yo devuelvo con algo Con la risa ¿Me entendés? Necesito verte con un hijo Pero me moriría de amor Por un hijo Yo me gustaría Yo creo que Si lo pasas no vas a soportar a la madre ¿Eh? No, pero podemos charlar Esa cosa no se charla ¿Eh? No lo tenés ¿Eh? No sé Me dejaste pensando No estoy reacio A darle a mi conocimiento A un hijo En realidad a mi libertad Porque quizá haría No, ahí no puedo entrar Porque no conozco No la sigo No sé por dónde vas No, todo bien No me huyo de la gente Me saco fotos con la gente Me gusta Porque hice esto Para ¿Lo disfrutaste? No, ni vallas Ni anteojos negros Ni vidrios polarizados Hola, como están Nunca tuviste ese momento ¿Viste? Porque uno más de joven Te subís al caballo No, no lo vimos tener 20 Que 30 Que 40 Mario, me da vergüenza La parodia del artista Como sepáis La parodia del artista A mí me da Mirá, yo estoy Nunca, pero nunca Nunca, no sé Con 25 años Te juro, Mario, no No, cuando no era actor Sí Era más fanfarrón que ahora Ok, mira O sea, yo iba a bailar Claro, porque aparte Tenía que llamar la atención De alguna manera Y lo buscaba De forma superficial Yo iba a bailar Y uno, ¿sabés? ¿A quién es este? Este es el cantante De los Red Hot Chili Pimping ¿Vendés? Pues me ponía Ahora no Pero No, no No huyo No huyo de un abrazo Si no eras esto ¿Qué hubieses sido entonces? Actriz Ok ¿Y una actriz como quién? ¿Como de la serie? ¿Una Graciela Borges? Sí, Graciela Borges Hubiera sido Graciela Borges Si no fuera actor Hubiera sido actriz Graciela Borges Lo más lindo que me puede pasar Sería Graciela Borges ¿Tenés amistad con ella? El amo El amo profundamente Enano de mi corazón ¿Cómo estás? Bueno, justo Justo da para Tienes todos los estereotipos Para hacer, ¿no? Un día te cuento Una anécdota cortita Maravillosa con Graciela Nunca ¿Eh? Nunca 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 porque aparte Cuando nos conocimos Que fue hace mucho Los dos decidimos Mirá, no la caguemos Tengamos un amor para siempre Porque si vamos por el lado Ay, no puedo creer Que me estés diciendo esto a mí Eso No me pongan No me pongan en cámara Mentira Yo voy a mentir No, no tuve nada En serio No me importa ¿Cómo lo estás diciendo? Ya parece mentira Sos escéptico Me gusta Un día bajamos El primer día que salgo Con Graciela La paso a buscar Con un autito Que tenía yo Un Fox Y entonces Pasé a buscar A Graciela Borges Para comer Entonces no había Estaba ya hablando Hace mucho tiempo No había GPS No había Google Map Había que preguntar Para llegar a los lugares Entonces la paso a buscar La paso a buscar Sube Graciela Borges Un perfume Un tapado de piel Yo imaginate Antes que nada ¿Por qué acepto esa salida? No, porque ella vino A verme al teatro Ah, ok, ok, perfecto Me pasó el teléfono Alejandro Me acuerdo Alejandro Beruto Vos sos de artista Me caen como artista Vos sos una referente Y venía con la china Sorrilla siempre a verme Y pegamos onda Y bueno Empezamos a charla Y dije bueno Me gustaría ir a comer con vos Bueno, no, no Dale, perfecto Bueno, la pasé a buscar Yo no tenía tanta confianza Ahora imaginate Ahora olvidate Y sube Graciela Borges Digo la puta Y tenías billete O estabas bien Podías hacerlo esto No, no No es todo culo No tenía tarjeta de crédito Ok Y supongo que tenía Pero si se cedía un poquito Pasaba papelón Dejaba el auto Otra copa de vino No, no, no Un Keren Brulé O sea Me decía Keren Brulé Y me mataba Claro, claro Bueno, y fuiste con ella ¿Y ahí nació tu amistad con ella? No, sí Pero el tema que fuimos Fue muy gracioso Fuimos a comer Yo viste Esa la dama Graciela Borges Porque conocí a Frank Sinatra Porque cuando estuve en Dallas En Boston con ¿Cómo se llama? Paul Un día Paul Me dijo Hay unos amiguitos míos Que tocan Rock and roll Ahí me dio la cabeza Tocan rock and roll Y fui a un garage Y ustedes eran los Beatles Tocaban fuerte Yo no lo interpreté En ese momento Pero muy simpático Bueno, imaginate de eso Yo le contaba Bueno, yo bueno Tuve un barmix En remedio de escalada Y se afitó pa' Enrique Iglesias Y cerré con Rodrigo ¿Querés que te lo haga? Bueno Ay, qué simpático Sos un animalito de Dios Me dice Bueno Me dice ¿Vamos a mi casa? Sí, Graciela Yo había quedado tan loco De escucharla No sabía dónde vivía No, porque aparte Me contó historias Que yo digo La carta que le escribió McCartney I miss you terrible Yo no sabía qué I miss you terrible No sabía qué quería decir Me dice Forever No sé quién le puso Chaco forever Había un equipo de fútbol No sabía Yo la pasé mal Y salí tan desvirtuado Que De Puerto Madero Que en vez de Para el lado libertador No quiero calificar los barrios Porque Me fuiste para Lanús Me fui para un barrio Fuiste para el sur Un barrio peligroso Por el riachuelo Eh Nada Era peligroso Porque estaba oscuro Y yo me entré a perder No, ¿sabés cómo terminó? Me dice Ay, me parece que nos perdimos corazón Pero qué es esto Este olor Uy, gracias Eso lo estás agregando Hay agregados Sí, se agrega Hay agregados Pero no se le saca a nadie Al payaso No me está gustando eso Al payaso no se le saca a nadie Ok, ok Pero lo que pasa es que me estás tocando el corazón Me parece No, no, pero no era ese barrio Ah No en el barrio ese No, no, no era No era De Puerto Madero No queda cerca No, no Fuimos para otro lado Ok, fuiste para otro lado No, no sabía lo que era Oscuro Era un lugar de Puerto Pero oscuro No sé cómo salía de acá Y yo preguntaba Disculpe, buena gente Queríamos ir para Libertador Y vos con una de las tres máximas estrellas del país Le decía Ay Pero, ¿cómo te perdiste? Me estás haciendo un chiste Pero la puta madre Puta madre dijo Digo, pero A la izquierda ahí hay una luz Ese barco no Es el mar Es el río, mi amor Vamos a ir al agua Y en un momento Me dice Preguntemos acá No quiero calificar Había tres chicos tirados en el piso Y uno tenía una bolsa de nylon en la mano Pensá lo que quieras Globología no estaban haciendo ¿Entendés? Lo entendimos Lo entendimos todos Y yo ya no me hará bajar a mí Yo digo Bajo ella, ¿no? No, y yo Y yo ir desde afuera y decir Fiera Arré Nos estamos yendo a un party ¿Estamos ready? Quiero ir a Libertador A Free Street Sí Y yo cuando Bajá Preguntale No te escuchan, mi amor Y yo digo Ah, estoy hasta la chota Y se baja ella Se baja ella No, quedaste como un cagón delante Graciela Se baja ella y me agarra de la mano Y vamos Y ella es una persona Con una naturalidad Escuchame Claro, si yo te pregunté Si es el cogido Claro, claro Hago un alto Hago un alto Hago un alto Porque es una mujer que dice A esa altura de la vida Un día fui a mover a Pinti Y Pinti Se termina el programa Y Pinti decía anécdota terrible Del que él se hablaba Gordo, qué espantoso Lo que acabo de escuchar Es un horror este espectáculo Y ahí estabas En el medio de los suburbios Baja Hola chicos ¿Cómo están? Graciela Borges Mira los pibes Yo creo que me tiran la mano En el bolsillo Dice Ay, se están drogando Qué simpático No lo hagan tanto No está bueno No está bueno para la salud El chau Dice No está bueno chicos ¿Cuántos son tres? Vayan a casa que es tarde Ahora Libertador Con un cariño nos trataron Listo, gracias ¿Ves que sos un cagón de mierda? Llevame a mi casa Martín, vos si vuelves al teatro El 22 de marzo No lo dejes solo Por favor, acompáñelo Es un tipo que necesita cariño Que me quieran Los espero en el Metropolitán Para que me quieran Sí, sí Quiero que me quieran Mario Igual te voy a dar el teléfono Mi mujer Creo que lo necesitas ¿En serio? Sí, sí lo necesitas ¿Es psicóloga? Sí, muy buena ¿Siquiatra? Sí, más muy prestigiosa ¿Siquiatra? No, no, no te vamos a medicar Ah, está bien No te ilusiones Sí, Dani Los recomendados en un ensino Sí, claro Dani, con problema Ok, perfecto Me imagino la situación Y Lopini sabía que era Graciela Borges No Se presentó Hola Graciela Borges Ay, qué manera de drogarse, chicos Hay gente que es muy famosa Que dice quién es Señora Grande Tucada Es la muerte Nos vamos Pero lo peor de todo Es que vamos a volver Chau